We're oversteing, we're oversteing We're oversteing We're oversteing We're oversteing Voy a pasar a este No creo que se vaya a caer No te da vértigo, man No te asome... ¿Qué hacés? P*** Ay dios, me cae todo Es que sos pelotudo, boludo ¿Qué hace? No le daba la altura para saltar Ya sé que es un deporte, pero abrí antes el paracaídas, amigo Lo abrió muy tarde, ¿no? No, no Pobre chabón, el del auto Venía repuesto, boludo Igual estaba en verde ¿Qué va a hacer? Igual es culpa de este, ¿por qué se corre? ¿Para qué lo dejas pasar? Mirá, mirá, pasa re juguete No, está loco Mamá, mirá No No ¿Por qué se agarra de los otros? Soltame, hijo de p***, ¿qué hacés? ¿A mí me llegan a agarrar así? Digo, soltame esa mola que hago patada para que me suelte No Chau, nos vimos Ay, lo abrió de pedo, boludo No No, le llegaba a tocar el paracaídas y lo mataba Literal No, se partió la cabeza Subila, subila, subila ¿Y este? Amigo, guardemos la moto No entiendo No... ¿Qué? What? No entiendo Fran, ayer a las 3.20 de la mañana te pasaste por mi stream y me bardeaste ¿Eras vos? No mientas, no te bardee, boludo Estaba trolleando a gente Tampoco digas que te bardee, me haces sentir re malo, boludo Pero jodiendo, family friendly No dije, no creo haber dicho algo malo, eh Ah, ya sé cuál subió, el de River El de River le patea en el alca Ahí está, ahí está, ahí está, lo encontré, lo encontré, lo encontré Esto le dije Asco, está Fran, ya sé que está Fran Ahí está Pasa que la reserva se la come Pasa que la reserva se la come ¿Por qué tiraba esa? Qué sé yo por qué le tiré esa Pintó, no sé por qué le dije eso Ah, jodiendo, estaba G de anoche ¡No! ¿Qué hacés enfermo de mierda? ¿Qué hacés? No, le rompió toda la pierna Le rompió toda la pierna Le rompió toda la pierna Qué hijo de puta ¿Qué hacés? Bajate hijo de remil puta Gordo hijo de puta La concha de tu madre Me da bronca, boludo ¿Qué hace, boludo? No, ¿qué hace este pelotudo? Mirá, vos Hay que ser tarado, boludo ¿Por qué? ¿Por qué te colgás de la silla, amigo? Estás a 30 metros de altura, amigo ¿Por qué tan juguete, amigo? ¿Por qué tan juguete? Ok ¡Estás bien! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, chico! ¡Vámonos! Un boludo, amigo Que los camioneros son boludo ¡Increíble! ¿Cómo volcás así, boludo? Un inodoro ¿Y cómo estás cerca de la muerte en un inodoro? No entiendo ¡No! ¿Qué? ¿Qué hay ahí adentro? Lo vieron Hay algo ahí Caca ¡No! ¿Qué? ¡No es caca! Amigo ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una serpiente ahí? No, chupame la pija Cerrá, cerrá el inodoro ¿Qué haces? ¡Cerra el inodoro! ¡Cerra el inodoro, boludo! ¿Te imaginas estar cagando y que te pique una de esas, boludo? No, ¿qué haces? ¿Qué necesidad? ¡Cerra el inodoro! ¡Listo, basta! ¡Ya está! ¡Sos buenísimo! ¡Ya te vimos! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Que pare, boludo! ¡Mirá vos qué pelotudo! ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué? ¿Por qué intentan pasar entre los dos camiones? ¡Qué necesidad! ¿Y el casco? No, este es peor. ¿Ves? Mirá los camiones, mirá los camiones. Son míos, los camiones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, se cae de la silla. ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Ay, Dios! ¡Hizo verga, amigos! ¡Hizo verga! ¡Qué dolor golpearte contra el hielo, boludo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hizo verga! Es igual tipo Si se viene un maremoto ¿Por qué te quedas mirando En la orilla De la playa ¿Sabes cómo me voy Corriendo al choto? Que la chupe el bote Que la chupe todo Dale, sigue grabando, boludo ¡No! ¡Qué hijo de puta, boludo! Está lavando el auto Tranquilo, boludo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo chocás así? ¿Por qué, boludo? Está lavando el auto Tranquilo, déjalo en paz, boludo ¿Qué haciste con la moto Y en el ascensor? No ¿Y eso? ¿Y eso? Va a explotar la moto ¡Abrí! ¡Abrí que explota! ¡No! No me la contés, boludo Es que igual, boludo ¿Qué hace el pelotudo Con la moto en un ascensor? ¿Alguien me explica? ¿Hay ascensores para moto? Yo vivía en un edificio Que tenía ascensor para auto Y podías bajar con el auto No, amigo, no No, no No, no, no Amigo, se rompió la cara este Igual el chabón no se soltó O sea, soltate, boludo Abriete Va a salir el camión ¿Vas a salir el camión? Está jugando Bueno, tuvo que ver con el camión Bueno, tuvo que ver con el camión ¡Claro, capores! ¡Claro, capores! ¡Claro! Es verdad, bueno, es un término honesto, yo respeto. Yo, simplemente... En el video no me olvidar, pero cuando te ves abajo... Es muy malo. Al lado hay un puente de metal, ¿lo están viendo? ¿El puente de al lado? No me aseguro eso... Pregunto, no sé. ¿Dónde? Ven ahí al lado que hay un puente, se ve ahí. Sí, señor. No sé, a mí tipo ese puente no me genera muchas ganas de cruzar conmigo. ¿Y no hay trenes de carga para poner la pala mecánica que están llevando? A este lo banco, a este lo banco, porque cuando fue Feli a bucear me dijo que fue lo mejor de su vida. Tipo que era una locura ver el mundo abajo del agua. Un poco frustrado, baby.